Bueno, José, este partido imagino que es una final, no solo por los dos puntos, sino por lo poquito que queda, ¿no? Sí, Miguel, como todo, cada partido es una final para nosotros y ahora más que todo, porque son dos puntos claves que nos benefician mucho para estar en la segunda fase. Ahora un rival como Viedo viene de hacer lo que hizo contra Novás, imagino que si de por sí ya se presentaba como un rival directo y difícil, con esto sois más consecuentes todavía del peligro que tienen, ¿no? Sí, sabemos que van a venir con muchas ganas y nosotros también los vamos a esperar con muchas ganas, y más porque somos prácticamente rivales directos y estamos en casa. Los dos puntos, con el favor de Dios, se quedarán en casa. Necesitamos la mejor versión, ¿no? De Vida Randa. Sí que la hemos visto por momentos, pero hay alguna duda, ¿no? Por ejemplo, los 25 lanzamientos fallados en Zamora, sobre todo en ataque, los 21 del otro día en Zarao, el haber remontado el partido a Burgos y haber dejado empatar, el equipo tiene que amarrar, ¿no? Y hacer un partido si puede ser mejor de la temporada, ¿no? Sí, no es fácil, nos gustaría ser constantes todo el tiempo, a veces por el cansancio o por despiste de nosotros mismos, bajamos un poquito el rendimiento, dejamos de trabajar lo que es consecutivamente en equipo, nos basamos mal en lo individual y a veces eso nos viene muy mal, pero sabemos que somos un equipo muy duro y trabajando juntos podemos sacar todo lo que sea adelante. Y lo constituyente de los errores es más fácil, ¿no? Y corregirlos. Sí, es mucho mejor que sepamos lo que estamos haciendo mal, como los lanzamientos, temas de defensa individuales, sé que si cometo un error trato de no cometerlo la próxima vez y eso nos va a venir muy bien para el de cada próximo partido. Y un partido global del equipo, pero también necesitamos a la mejor paración, ¿no? Sí, yo como siempre voy a tratar de aportar todo lo que esté a mi alcance, como en defensa, en ataque, daré lo mejor de mí y espero que se me dé un buen partido que es lo que estoy esperando. Como dices, has dicho un poco lo de Borrón y Cuentanueva, dejar atrás a Zarauz y centrarse aquí, y además con el apoyo de la afición que se espera una acogida similar a la Lugos, ¿no? Así es, lo que ha pasado ya pasó y ahora mente en lo que viene y procura de que todo salga lo mejor posible. ¿Qué feliz tenéis durante esta semana? ¿Cómo ves al equipo en sensaciones o qué venís trabajando hasta el día de hoy? Bueno, ahora mismo estamos trabajando muy bien, las sensaciones están al máximo. Yo creo que será un buen partido y como tal espero lo mejor de cada uno, excluyéndolo a mí. El club además se está afanando en poder volver a vivir un ambiente como el que se vivió en Burgos. Es bonito también para vosotros. Es muy bonito tener la gente así, el público a nuestro favor, obviamente, las gradas a reventar que no podía caber ni un alma. Y eso llena mucho cuando te están apoyando de esa manera, te hace crecierte más de lo que ya estás. Hablábamos con José, una final, dos puntos en juego y Oviedo en frente. Imagino que es un partido capital. Sí, está claro. Es una final, sobre todo para nosotros, el hecho de conseguir la clasificación matemática para la siguiente fase. Y bueno, lo bueno que jugamos en casa y es importante estar muy centrado durante los 60 minutos. Va a ser un partido duro. Claro, supongo que mantener, no sé si al 100% durante los 60 minutos, que es complicadísimo el nivel del equipo, si optimizar el mayor número de minutos posibles donde el Villaranta sea mejor equipo que Oviedo. Porque esas desconexiones que han llegado en ciertos momentos nos han complicado mucho. Sí, es tan claro que lo que entrenamos y trabajamos es estar en los 60 minutos concentrados, intensos, estando en defensa, en ataque, en las transiciones y estudiando y aprendiendo durante el partido de todas las situaciones que se pueda producir y es lo que intentamos. Un resultado engañoso que trae Oviedo después de haber decidido a un Oviedo, con todas sus figuras, con todos los jugadores, que después se dejó un poco llevar. Y también la situación en la que llegáis vosotros después de ese partido de Zarao. ¿Cómo veis en la previa un partido que sí es una final, pero que no sé si llega con dos equipos a la par en cuanto a sensaciones? Bueno, Oviedo está trabajando bien los últimos partidos, ha competido todos y esta victoria no ha que quitarle ningún mérito. Y nosotros, pues bueno, venimos de una derrota en Zarao, un partido muy intenso, al final los letarios marcan, nos tuvimos bien en unas precipitaciones al final del partido, luego también por mucho tiempo con un jugador menos, que ahí sí que también tenemos que mejorar, porque ahí sí que se van muchas opciones y bueno, sí que venimos pues trayectorias paralelas y en ese aspecto yo creo que es un partido muy bonito, que esperemos que con nuestra afición se quede en casa. El ataque preocupa más que la defensa, lo digo por las sensaciones que ha tenido el equipo en el regreso de la competición. Ese porcentaje de balones fallados en Zamora, también se ha repetido en Zarao, el partido frente a grupos que remontáis pero os veis con esa sensación de haberlo perdido después del empate. Mejorar en ataque más que en defensa, ¿no? Porque en defensa es donde mejor estar aquí con esas dos parcelas, ¿no? Bueno, quizás sí que está claro que hay que mejorar, pues cada partido tiene sus cosas, ¿no? Está claro que el tema del lanzamiento, pues sí que conseguimos a veces situaciones claras donde no acabamos de finalizar bien, sin quitar mérito a la portería contraria. Y luego defensivamente pues también hay momentos que quizás estamos más sólidos durante los 60 minutos, pero también tenemos esas desconexiones que tenemos que estar en el partido. No siempre hablamos de lo mismo, si queramos competir contra cualquier rival y equipos como Viero, que es un equipo con experiencia, con gente de calidad, que tiene muchas alternancias en su juego, tanto en defensa como en ataque, pues tenemos que estar en las cuatro fases, ¿no? En defensa, en el contraataque y luego en el ataque y sobre todo en el balance defensivo también y aprender un poco de los errores que hemos podido tener en estos partidos anteriores o durante todo el año, ¿no? Porque sí que aún, bueno, hemos tenido buenos partidos, pero sí que quizás un partido de, bueno, quizás no sé si a Covendas o algún partido que hemos estado los 60 minutos muy concentrados, pero sí que muchos hemos tenido ahí alguna desconexión que tenemos que intentar evitar. ¿Qué obviendo esperas? No sé si pareció, aunque ha pasado mucho tiempo, ¿no? El partido de la primera vuelta por las sensaciones que puede ofrecer como equipo, con Oscar Ojo y compañía, Menéndez, que viene a hacer un gran partido, Raúl. El día de la primera vuelta o analizando más, lo más inmediato que es el partido de frente a Rojas. Que yo considero que es un poco engañoso, pero sí es una vida. No, pero bueno, compitieron en todos los partidos últimos, ¿no? Hasta ahora lo que es un obvio que tiene, como decía, muchas alternativas, ¿no? Tanto en los centrales muy diferentes, en la derecha con Zurdo, muy lanzador y diestro, que también buenas tomas de decisiones, los extremos que son muy rápidos en el contraataque, los pivotes que deslizan mucho, el lateral izquierdo lo mismo, la portería, la defensa. Espero, pues, el obvio que está, pues, trabajando este últimamente, que es el que hemos analizado. Y la verdad que compiten muy bien y, como decía, ¿no? Jugadores con mucha experiencia y, bueno, que saben jugar esos momentos difíciles. Y, bueno, esperemos, pues, nosotros que también, ¿no? Estar ahí compitiendo hasta el final y a ver si podemos conseguir esos puntos que son, como digo, vitales para nosotros. Importante también aprovechar ese factor cancha que ya se vio desde la competición, como ha sido el día de casa, como por el día de Burgos, y también se pretende que vuelva a ser, bueno, ahora Santiago Maguán, un fortín que haga jugar al equipo con uno más, ¿no? Sí, está claro que estamos más fuertes, porque así se ven en los partidos que hemos jugado en casa y fuera, pues, los partidos de casa y, sobre todo, lo que he dicho en estos últimos partidos, que, sobre todo, en los momentos delicados, pues, nuestra afición, pues, nos ayuda y este partido, pues, va a ser fundamental, pues, ese apoyo en la grada que el equipo lo siente desde abajo en la pista. Se juega más el Villa Aranda, por ser uno de los equipos de Armada Resta dentro de los cuatro primeros, o un obviedad recién ascendido, se juega poco y mucho que ganar. Ahí, lo de los demás, no entro a valorar lo que se juega los demás, lo que sí que nosotros nos jugamos, os digo, la vida, ¿no? El objetivo es meterse en el grupo de Averba y la primera oportunidad es esta y, en caso de perder, pues, ya no dependiríamos de nosotros, ¿no? Entonces, en este aspecto, los demás, pues, tienen sus objetivos, el nuestro lo tenemos muy claro y sabemos que vamos a tener que trabajarlo y merecerlo si queremos estar en la fase de Averba y tenemos una muy buena oportunidad de intentar conseguirlo en este sábado. Sí, porque el equipo no quiere dejarlo, ¿no?, para una última vara, porque si hubiera que Nava visitaría a Oviedo y el Villarra se lo jugaría ganando a Alcovenas, ¿no? No, estamos muy centrados en el siguiente partido y, bueno, dependiendo del resultado, pues, ya veríamos a ver qué opciones tenemos, pero tenemos que estar al 200% en este partido del sábado. Bueno, Marcos. Pues, pues, está entrenando con el grupo, lo veo justo de que esté al 100%, seguramente que si entra a la comodadora no estará al 100%, pero, bueno, a ver si puede ayudarnos. ¿El resto? Bueno, ¿cómo va? Lo dejo aquí. Lo dejo aquí, sí, que en su curso, que está entrenando poco a poco, entrenando con el grupo y, bueno, esperemos a ver si lo está pasando con algo, es una situación de una lesión muy larga y, en ese aspecto, bueno, darle ánimo desde aquí. Que, bueno, que cuando empiece a entrenar con el grupo ya al 100%, pues, bueno, sí que necesita un tiempo, también, de ponerse afua al 100%, ¿no? Está largo y lleva mucho tiempo parado, está evolucionando como más o menos se espera y, en ese aspecto, pues, bueno, cuando esté con las piezas justas, ¿no?, la importancia de que se recupere lo mejor posible. ¿El resto bien del partido de Zaral? Bueno, hemos tenido a un jugador con molestias, pero, bueno, un poco típicas de los partidos de intensos, duros, y, bueno, y estar entrado con normalidad y, en principio, todos disponibles.